... ...amparo y Sebes son nuestras dos anfitrionas gastronómicas... ...en el Valle de Liendo... ...ellas han conocido épocas culinarias muy distintas... ...a lo largo de sus algo más de siete décadas de vida... ...sin embargo, en todas ha habido un alimento común... ...que en el Valle siempre ha sido muy apreciado... ...el espigo. ...esta verdura se obtiene de la espiga central del nabo... ...cuando las hojas aún están tiernas... ...y todavía no les ha salido la flor... ...por ello, la mejor época para degustar los espigos... ...es a finales del invierno y comienzos de la primavera... ...lavar bien las hojas es el primer paso... ...para comenzar a preparar la receta... ...amparo, nos da los trucos para elaborar los espigos... ...a la manera tradicional. Primero se le echa sal al agua... ...para ponerlos a cocer con sal... ...antes de nada... ...y después se va echando... ...que no dejen de hervir... ...se les tiene un cuarto de hora escaso... ...o 12 minutos o así. Una vez que los espigos están cocidos... ...se les escurre el agua... ...se les aplasta... ...y trocea para unirlos posteriormente... ...al sofrito que les dará el regusto... ...amparo conoce esta receta... ...desde que era niña. Desde niñas ya nuestros padres ya lo hacían... ...y seguimos la costumbre porque es lo típico del pueblo este... ...y son espigos... ...porque le llaman respigos por ahí en algún sitio... ...pero aquí son espigos... ...y nos gustan a todos... ...porque lo hemos aprendido de chiquitines y claro. Ajos cortados en láminas y aceite de oliva virgen... ...son ingredientes básicos para el sofrito... ...a ello se puede añadir cualquier producto derivado de la matanza... ...hoy el chorizo va a ser el invitado... ...cuando esté bien frito se le añaden los espigos... ...un par de minutos en la sartén... ...y listo para comer. Hoy hemos hecho espigos con chorizo... ...y torresno... ...y ajos... ...pero se puede hacer... ...con huevo... ...o con ajo solo, o con tocino solo... ...con gambas, partidas... ...y hasta arenques le echan algunos... ...ya conocéis los arenques... ...pues hasta arenques le echan algunos... ...y le echarle todo esto, vamos... ...los ajos, sí, los ajos con todo ello... ...y es de muchas maneras, se come aquí. En el valle la tradición marca... ...que el plato de espigos se debe acompañar... ...con una buena torta de maíz... ...se ve, según cuenta Amparo... ...es una especialista en su preparación. Aquí está saco con la harina... ...voy a coger un poquito aquí para... ...así, para cernarlo. Agua, sal y fina harina de maíz... ...son los ingredientes de una torta... ...donde lo principal son unas manos experimentadas... ...que sepan amasar. En aquella época con todo, no había pan como hay ahora tanto... ...y entonces pues esto, lo comíamos para... ...las tres comidas, desayuno, comida y cena... ...incluso algunas veces si quedaba de comer... ...lo calentamos un poco encima la chapa de eso... ...y para cenar, y así, toda la vida. Cuando la masa ha adquirido forma de torta... ...solo resta ver si la plancha está caliente... ...para que la torta, al echarla, no se rogañe. Bueno, pues ahora voy a mirar a ver si está la chapa bien caliente... ...para poner la torta... ...igual hay que esperar un poquito de más... ...para cuando esté, que esté en su punto... ...para que si está fría, queda fea... ...y es mejor que esté cuanto más caliente. Unos minutos sobre la chapa... ...tiempo suficiente para que la torta... ...adquiera su color tostado característico... ...y ya está lista para acompañar a los espigos. Sebe y Amparo, que nos han enseñado... ...cómo preparar tan exquisitas viandas... ...nos animan a que visitemos Liendo... ...para que podamos degustar sus especialidades gastronómicas... ...y conocer otros encantos del valle. ¡Suscríbete al canal!